Bueno, decirles que en esta materia de seguridad que es la más compleja, difícil, hemos avanzado en Tamaulipas y tenemos manera de probarlo, lo acabamos de dar a conocer ahora. Ahora, los datos no mienten, son cifras oficiales, tienen que ver con el sistema de información que se maneja a nivel nacional y también con información del Inegi. Sí, pero vamos por parte, porque es muy importante tu pregunta. Veamos lo de homicidios. Aquí entramos nosotros. Aquí terminó el gobierno del licenciado Peña. 851 homicidios en el 18. Este es nuestro primer año, 663. Nuestro segundo año, 571. El año pasado, 526. Y eso es lo que llevamos hasta ahora. Y estamos seguros que va a haber una disminución. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.